muy buenas gentes sean bienvenidos yo soy su amigo vídeo estamos en otro capítulo más del battle royale de como se llama de call of duty vamos a ir nuevamente a la finca a ver cómo nos vamos siguiendo la misma ruta que ya sabemos vamos a ir buscando algunas cositas quizás vamos a cambiar algo pequeñito en la ruta porque quiero ver más que nada las armas porque las otras rutas que son lo único que extraño de la ruta de la finca es que específicamente el problema en la finca es que no he encontrado una zona cercana como se llama a la que podamos acceder a las habilidades bueno si la parte de arriba de cercano vale en este caso vamos a caer aquí más rápido y nos vamos a mover hacia allá vale listo a mí la chaleco perfecto la primera no pasa nada sale con nivel 2 perfectísimo una de las mejores armas del juego chicos la tipo tipo 25 madre que morio cuando se torre esta cochinada vamos a meternos a la casita esta casita ya la conozco eh la acabo de conocer necesitamos el adrenalina para tener los 150 de vida chicos es muy importante si quieren o no es muy importante la adrenalina vamos por este creo que me parece que hay un eso es lo único que no me gusta venir hasta acá que te quedas sin zona tienes que moverte tienes que moverte por aquí creo que es la persona o no si acá esta arriba hay otras cajas que vamos a buscar y con eso nos vamos equipando bien vale le venimos por la moto efectivamente ahí esta la moto para que nos lleve a donde están las habilidades y en base a las habilidades que ya aquí hay gente atrás de mí no me la sangre perfectísima le cogemos la caja de que esta aquí por ver si hay más que nada adrenalina no creo que haya nada que nos interese aquí o al menos lo creo vamos a ver arriba vamos a mirar a checar pero nunca ha habido casi nada bueno arriba así que tuve que darle bueno te lo dije y vamos para abajo esta es la otra caja siempre teniendo cuidado de que no haya gente un gas vale bajamos porque en una fábrica siempre hay cosas miren hay una caja que podemos recoger perfecto ok tengo uno detrás ahí viene pero katie listo al vamos a movernos hacia aca porque aca hay unas cajas arriba si no me acuerdo y nos pueden perder, vamos a guardar el sarnado por el final y si nos matan pues el que nos mate ese va a ser mejor de un sarnado vamos a guardar todo lo que esta aqui por donde hay lo tenemos asi que tengo tengo gente enserio amigo? enserio? a veces me pregunto si estos chicos realmente estan jugando o WTF enserio? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! ¡Ah, ya te vi, tengo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No te digo que no te vas a poner de nuevo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡estuc James! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, primo Acá no No en esta vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no oiga, gastamos un balo pendejo, si quiero dice que viene de acá, así que en serio, LOL que pendejo, ni siquiera usé las armas no mames, como me voy a venir a pelear sin vida lo sé, a veces me decepcionan esta gente chicos, no sé si es que estoy jugando muy bien, el nivel es muy bajo no sé la verdad es que me ha estado yendo bien en el juego chicos me gusta, está bien, está agradable, puedo ganar está bien, no puedo decir nada más yo lo único que puedo recomendarles chicos en los juegos, se van a divertir es fácil de aprender no necesitas matar mucha gente, 6 quizás me gustaría matar más gente, pero pues bueno no caemos en zonas donde donde se gane mucho así que bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo estuvo bastante bien, ya más o menos conocemos esa zona, ahora nos vamos a mover en el próximo video nos vamos a mover a otra zona para ir conociendo un poco más y espero les haya gustado el capítulo soy Bill, me despido de todo corazón gracias por haber visto el video, gracias por participar gracias por estar conmigo gracias por apoyar mi canal suscríbete si no has suscrito comenta si no has comentado y pide lo que tengas que pedir si tienes que pedir algo si no te gusta, Carlos Prut si quieres algún otro juego pídelo también ya sabes, soy tu amigo Bill con mucho cariño hago lo que hago para obviamente divertirme yo y para obviamente entretenerte a ti y no te olvides por último y ya con esto termino la plática absurda y aburrida estudia mucho salva a tu princesa y échale muchas ganas a todos tus deseos y nunca te rindas así que soy el pájaro y me despido con el saludo nos vemos la próxima vamos por esa win ya vamos con mi crew a ganar vamos suscríbete deja un like comenta comparte